El robo de energía eléctrica genera conflictos desde el 2008 entre usuarios del servicio y Energuate, entidad encargada de la distribución. Estos han aumentado de sobremanera desde que inició en San Marcos hasta casi un 75% en todo el país. Los distintos grupos campesinos están señalados como los principales responsables del robo de energía, lo que se ha traducido en dificultades para brindar un mejor servicio, aseguró el encargado del desarrollo comunitario de Energuate, Héctor Herrera. Stephanie Dávila, relacionista pública de la empresa, aseguró que el motivo de los conflictos es el cobro excesivo que ejecutan las municipalidades a los pobladores por el alumbrado público. Gerson López, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades, señaló que el señalamiento de Energuate es irresponsable, puesto que el cobro es solo uno de varios rubros que incluye la factura. El problema se ha expandido debido a que el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, ha motivado a las organizaciones a que se unan mientras se nacionaliza la energía eléctrica según Herrera. Por su parte, Telma Carrera, representante de la agrupación campesina, negó que estén motivando la problemática, por el contrario, aclaró que los incentivan a impedir cualquier abuso de Energuate en los cobros. Sin embargo, para Energuate, CODECA engaña a los pobladores con algo que considera legalmente imposible y que además se lucra con la venta ilegal de electricidad. Solo este año el conflicto ha representado pérdidas millonarias al Estado y a las empresas privadas por más de 210 millones de quetzales, aseguró el ministro de Energía y Minas, Erika Archila. En la actualidad existen 586 denuncias en el Ministerio Público y seis personas han sido sentenciadas por participar en esos hechos. La fiscal general Claudia Paz y Paz dijo que se le dará seguimiento a los casos restantes.